¡Suscríbete al canal! El olor a muerte está en el aire esta noche. Deslízate silenciosamente por Higgins Haven y mata a todos los consejeros que se crucen en tu camino. Hay una cantidad de retos de un solo, ¿no? Pero está más que claro que este reto hay que hacerlo dos veces. Me agrada porque este reto es una referencia, este y el número 2, a la película de Viernes 13, parte 3. Bueno... ...que me agrada, creo. No, eso es algo que me agrada. No, es algo que me agrada en Banham. Tiffani, me... ...pues me agrada mucho. ¿Tú? No creo que así. Voy a ir a la walk. Hablaremos cuando vuelvo. Hablaremos. Sí. Claro. Suena genial. Dimbo. Lo voy a hacer con el Jason de la parte 3 porque es uno de los objetivos, ¿no? Ya saben que esta escena está totalmente basada en la película de Viernes 13, parte 3. Vamos a prender esta máquina para que alguien venga a apagarla, ya que es uno de los objetivos... De hecho, creo que es el objetivo oculto de este... ...de este reto. Vamos a mirar por aquí. Como ven, Tiffany desprecia a Shelly en la animación. En el intro, AJ se sube con Kenny. Es una clara referencia a la película de Viernes 13, parte 3. De hecho, pasa exactamente lo mismo. Aquí Shelly apenas está saliendo. Shelly va a ir a asustar a Tiffany como asusta a Amanda. Creo que se me va a mandar la chica de la película. Aquí hay varias maneras de hacer esto, ¿no? Yo voy a intentar hacer la mayor cantidad de objetivos posibles para que vean cómo se hace, ¿no? Voy a ignorar... Mira, aquí está a Jota y a Kenny. Uy, cerca Kenny. Lo que van a hacer ahorita ahí a Jota y Kenny es bajar. Me voy a esconder aquí un poco. Aquí es muy probable si ustedes quieren matar a Jota porque Jota te es... La que en esta misión... Bueno, en este desafío a Jota no dejaba de verme, de descubrirme. Así que lo que hice fue, a Jota va a entrar al baño. Si quieren, pueden matar a Jota. Pueden ahogarla en el baño. Ya que en ocasiones, a Jota puede descubrir el cadáver de Kenny, no de que mates a Kenny con la máquina. Eso, obviamente, te va a quitar un objetivo de cráneo. Pueden matarla aquí. O lo que yo voy a hacer es... Va a ser un poco más arriesgado, ¿no? Me voy a arriesgar a perder los objetivos de cráneo. Espero que todo me salga bien. A Jota va a bajar al primer piso y vas a poder mandarla a través de una de las ventanas para completar uno de los objetivos. Siempre como eso. ¿Ven cómo Jota no sale? Jota se tarda un poco en salir del baño. De hecho, se estaba peinando, no sé qué está haciendo. A Kenny, ya vi que ya va hacia la máquina a apagarla. Así que ya voy a matar a Kenny. Aquí un consejo, usen... Guarden mucho, muy bien el Stalk. Porque con los Jasons que corren... Si no tienen el Stalk, te van a descubrir. A Kenny no dejaba de descubrirme una y otra y otra vez. Vean... Excelente. Está muy, muy genial esa muerte. He admitido, les quedó muy bien. A Jota por fin ya está saliendo del baño. Pero ahorita ya voy a matar a lo que sería a Tiffany y a Shelly. No, Tiffany ya está. Ya se peleó con Shelly. Shelly ya la asusta. Lo que me encanta de este reto es que es una clara, clara referencia a la parte 3. Ahora Shelly va hacia allá. Uy, el pésimo Morph. Shelly ya viene aquí. A Shelly le haces la última muerte cinemática de este reto. Está muy bien. Lo deja sin hijos. Pobre de Shelly. Jejeje. Están brutales las 3 muertes cinemáticas de este reto. Ahora falta solamente a Jota. Como les dije, voy a ignorar totalmente el reto donde tienes que aventarle, matar a alguien con cuchillos. No más que nada porque yo voy a matar a Jota con una animación, algo que se vea bonito. O sea, Jota ahorita está en el primer piso. Hay que tener mucho cuidado porque Jota te descubre. No sé cómo lo haga, te descubre. Por eso no me fijo por esa... Voy a fijarme a dónde está Jota. Está en el primer piso, pero no sé bien en qué habitación está. Ahora tengo que jugar a esperar a que tenga el Stalk. Vean, está buscando a Kenny. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Siempre le he visto que normalmente está hasta el fondo. Así que voy a... Cuando abra la puerta voy a... A Scoop. A matar. Ay, está aquí, está aquí. Ay, no me vio, no me vio, no me vio. Excelente, excelente, no me vio. Sí lo hago, sí lo hago, sí ya lo maté. Excelente. Bien, eso es lo que pueden hacer para cumplir la mayor cantidad de objetivos posibles. Y para completar los tres objetivos de cráneo. Tuve suerte al final, he admitido, tuve suerte. Pero pueden hacerlo como yo les dije, que es más que nada matar a Jota al principio en el baño. Para que eviten esta clase de problemas, ¿no? Que es que a Jota los vaya a descubrir. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Fue el reto número cuatro, fue muy rápido. Nos vemos a la próxima, gente. ¡Gaagud! ¡Gaagud! ¡Gaag! ¡Gaagud! ¡Rrrr! ¡Urraaag! ¡Han este video de nuevo! ¿Verdad? ¡También se ha cambiado! ¡Bien de nuevo! ¡¿Y a la próxima, gente? ¡¿A la próxima, gente! ¡¿Verdad? ¿Verdad? ¡¿Y a la próxima, gente! ¿Verdad? Gracias.